Bueno chicos, muy buenos días Pues hoy os traigo un juego que me hace especial ilusión traerlo Porque es un juego que me ha costado bastante pasármelo con un crédito Y no es otro que el Power of Gear Aquí también conocido como Armored Warriors ¿Por qué me decanté por esta versión? Bueno, no es que me decanté, porque son exactamente iguales Lo que pasa es que ya he hecho tantas partidas Que digo, a ver si me lo paso ya y tal Estaba jugando a la run padre, la que es la run europea Y dije, bueno, pues vamos a cambiar un poco Así por lo menos, a ver A ver si ya por suerte o algo, pues me lo consigo pasar Y puse la versión japonesa Ya la segunda partida o tercera Así que fue, ya me lo pasé, ¿vale? Bueno, aquí, es decir, es un juego de 1900 Creo que es 1994 este juego, sí Y no tiene compresión para consola, ¿vale? O sea que hoy, como además el vídeo es bastante larguito Porque ya sabéis que esto es el VTNAP Por suelo largar, pues no voy a meteros extra de queso, ¿vale? Solo voy a comentaros lo que es la partida normal Bueno, aquí en principio Es la primera acción de este archienemigo Que empieza a salir en muchas pantallas del juego Lo que tenéis que hacer En vez de entrarle en combo Así a lo tonto como le he entrado ahí Bueno, si veis que lo veis a huevo Se lo hacéis, pero si no Le metéis una pequeña rafaguita de disparos Y ya le podéis meter lo que es el combo, ¿vale? Como ha hecho ahí exactamente Ya veis que no tiene ningún problema Qué deciros Este juego digamos que se puede tunear Como los coches de los... De los chumba chumba, de los canis, vamos Pues podemos coger lo que es un arma para el brazo Otro arma diferente para... Bueno, hay varias armas para los brazos, ¿vale? Otras armas diferentes para las piernas Ya iré explicándolas cuando según las vayan saliendo Y otras diferentes para la espalda, ¿vale? Que es una especie de armas pues que se pueden gastar, ¿vale? ¿Qué he hecho ahí? Bueno, veis que esos robots rojos de brazo Te agarran y te arrancan el brazo Y te quedas sin arma Te quedas con el culo al aire Entonces lo que hay que hacer es siempre que es cojan Tirar la magia, lo que sea Hay dos tipos de magias La que es el salto y disparo a la vez El salto y, vamos, disparo normal a la vez Que es esa especie de aura Que hay... Por eso le podéis romper esa especie de golpe, ¿vale? Y luego también tenemos lo que es Los tres botones a la vez Que hacen una super magia Y te quita un montón de vida Pero tú tampoco quitas mucho O sea que no merece la pena gastarlo, ¿vale? Bueno, aquí ya habéis visto Este juego para mí la clave es estar todo el rato corriendo, ¿vale? Aquí estos directamente Siempre que os salen artilleros Como pueden morir de un golpe Es una chorrada que estéis... Vamos, que os parecéis a detener Disparándoles y tal Lo mejor es ir corriendo Que al correr también vas pegando Y les matas, ¿vale? Bueno, esas armas que utiliza antes Las grises están muy bien, ¿eh? Porque tienen unos misiles que quitan bastante vida Y estos son como los misiles dirigidos La arma para mí es mejor Lo que pasa es que ya había gastado bastantes balas Y digo, bueno, pues utilizo los dirigidos Que tienen 14 balas de cero Y ya está Y también deciros que según el... Según... Vamos, también deciros que según el... El robot que escojáis Tenéis una cierta cantidad de... De munición, ¿vale? Por ejemplo, que soy de robot Pues tengo 14 Por ahí con otros que tienes 20 de inicio, ¿vale? Estas piernas importantísimas Con estas prácticamente me voy a pasar todo el juego Menos la parte final del juego, ¿eh? Porque haces como una especie de dash Alante, alante, al botón Y ves que se tira así en rueda Y quita mucha vida, ¿eh? Y viene muy, muy bien Para... Cuando hay series de enemigos ahí seguidas Pues para tirarlos a todos El problema es que... Pues como todo Como este juego es muy cabrón el juego, la verdad Pues lo pueden cortar de un puñetazo O de cualquier cosa Este juego para mí es una putada, ¿eh? Yo os doy los beaten ups que más me han costado, ¿eh? Porque... Tienes dos vidas, por defecto No te dan vida extra ni hostias Encima de... Prácticamente de un par de golpes Terminan con tu vida Y... Bueno, ahora os voy a contar Lo que es el truco este del monstruo, ¿vale? ¿Veis? Cuando empiezas a girar Corres siempre en la dirección donde no esté él, ¿vale? Y luego Os invitáis a hacer lo que es la carrera con las ruedas, ¿vale? Yo, vamos Este juego, al haber tantas Tantos tipos de armas diferentes y tal Pues cada uno puede jugarlo a la manera que más le guste Yo esta es la manera que os recomiendo Que... Que a mí me gusta más para jugarlo Y la... La manera que veo Para que... Para que el juego sea más fácil de poder terminar, ¿vale? De poder terminarse Bueno, habéis visto que el cañón este que tengo para este monstruo está muy bien Porque como pega en el suelo Y sale como una especie de pilares de fuego hacia arriba Pues le pilla bastante bien, ¿eh? Cuidado ahí, que a mí me lo he comido Te empiezas a hacer picadas a la Golden Age Y te las comes Siempre que haga el remolino este Corriendo hacia él, ¿vale? Porque si no esos misiles que lanzan Os los coméis Lo ves que llegan hasta el final de la pantalla Pues corres hacia él y le pegáis Bueno, ha explotado el cacho Salva solo la cabeza Ya veis que el juego para mí A mí es... Es una gozada Porque para mí es un juego súper original, ¿eh? Que... Está siempre los tipos beat'n'ups Típicos beat'n'ups de... De... O de... O de... O de mutantes Pero estilo... También con formas humanoides Pero este juego está muy bien por eso Porque es un juego de mecas Y casi no hay ninguno Y menos tan completo como este, claro Y deciros que este juego Pues causó auténtico furor en Japón cuando salió Porque ya sabéis que en Japón Siempre ha gustado mucho Los mecas o los mechas, vamos Y... Bueno, esta pantalla, ¿qué deciros? Que os pueden quitar vida, sí Pero... Más que nada es para coger puntos, ¿vale? Alguna vez os sueltan algún ítem de vida aquí Pero muy pocas veces Y rellena muy poquito, ¿eh? Bueno, ahora importante Tengo el taladro este Porque el puño de principio Vale, te sirve un poco para principio Pero nada más Yo el taladro este Me es más cómodo en estas zonas Pero ahora me van a dar Una especie de espada laser Y para mí es muy importante cogerlo, ¿eh? Bueno, aquí lo que he hecho Les empujan los otros dos Y esto les dispara Nada más aparecer, ¿vale? Para que no les dé tiempo A las artes meses dirigidos Porque hay veces que se puede esquivar la... Se puede complicar la esquiva de sus misiles, ¿vale? Ya veis que con esa carrera Si le pillas por lo menos 3 o 4 golpes Tires al enemigo al suelo Y aprovechas para hacer otra carrera Contrazar el suelo, ¿vale? Deciros lo de la munición Que no os he explicado muy bien Hay diferentes tipos de armas Importante Cuando... Por ejemplo, ¿veis la... El marcador de munición que tengo allá abajo, ¿vale? Pues ahora tengo 40 balas ¿Que... ¿Cogéis otra arma? ¿Cuando estáis rellenos? Nada, pues... Lógicamente no suman más balas, ¿vale? Os dan más puntos Os dan puntos ¿Que os faltan balas? Pues con ese... Cogéis el mismo tipo de arma Relinad munición, ¿vale? Luego habéis visto una especie de... Una especie de cartuchillos verdes Que luego les... Os lo recordaré Que sirven para darte un cartucho extra mayor, ¿vale? Por ejemplo, si tengo ahí 10 balas Y lo gastaría Pues tendría otras 10, ¿vale? Bueno, aquí cuidado Eso es energía, ¿vale? En este juego Pues son típicas latas de aceite Y carburante y tal, ¿vale? Esta es la primera vez que salen Esta especie de... De orangutanes de metal Que son unos cabrones Y... Tienen un par de técnicas A tener en cuenta, ¿eh? Siempre que se ponen rojo Hay que huir de ellos como perras Eh... Os pueden o... O hacer una carrera hacia vosotros Y pegaros O saltar justo encima de vosotros, ¿eh? Eso hay que tener mucho cuidado Porque parece que la máquina A veces hasta te lee Te vas a mover Ellos pegan el salto Y justo pegan el salto Justo hasta donde... Hasta donde tú estás avanzando, ¿eh? No justo hasta donde tú estás Vamos Este monstruo es muy fácil ¿Veis que el cañón este? No lo expliqué antes Pero era importante cogerle En la zona esa de... De los... De los robots con espada Y... Ya veis que... Ah, no Este arma no No me ha salido bien Pero bueno Me he confundido Porque es un cañón muy parecido Pero bueno Esperáis a que salte Y le metéis aquí el... El dash, ¿vale? Ya veis como le va bajando la vida Alguna vez te puedes llevaras una hostia, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada Arriba tengo comida, ¿eh? ¿Veis? Pocí de una lata de aceite Y de vez en cuando Pues le voy gastando el arma Ahí me han pegado otra hostia Pues ya no me arriesgo más Ahora gastar de arma, ¿vale? Escaparé Y veis que muchas veces salen acólitos Que es lo que más putea del juego Porque si no los jefes finales No serían tan difíciles, ¿eh? Bueno, ahora que tengo el flip shot Este arma... Es a medio alcance, ojo, ¿eh? Si les queréis pegar de cerca Os pegan la hostia Pero este arma viene muy bien a veces Porque dejas al enemigo como aturdido Mientras está quemando Y puedes aprovecharle para meterle un combo Un dash o lo que sea, ¿vale? Bueno, aquí... Mini consejillos En este árbol salen un montón de robots pequeñitos Que estos... Bueno, ahí no me ha salido, ¿vale? Pero suelen soltar un montón de... Bueno, un montón no Suelen soltar a veces algo de vida, ¿vale? Pues tenéis que hacer que aparezcan Y luego avanzar con ellos hacia esta pantalla Para darles pantalla Y romperles aquí Y así sacáis ítems de energía Pues os pegan estos, ¿eh? Porque esta zona se puede complicar un poquito ¿Veis que no me lo he pensado? Me podrían haber pegado por detrás Porque aquí la máquina es una hija de puta En cuanto... En cuanto falles un segundo Te van a pegar la hostia Y te quitan un montón de vida, ¿eh? Pues si habéis visto que... Se me habían colado por detrás Pues he tirado la magia normal, ¿vale? Que viene muy bien Quita poquito y... Os salva de muchas, ¿eh? Bueno, ahí justo... Le dais a la izquierda Hacéis una carrera Matáis al bicho ese pequeño Y a este le troceáis Y ya está Para mí esta combinación de armas De pies y de manos Es la mejor del juego, ¿vale? Hasta ahora Luego hay una... Hay un arma que es una especie de cañón Que tira... Que te puedes cubrir Y puedes lanzar una especie de misiles Y ese... Ese arma luego ya Cuando lo cojo Ya lo mantengo Hasta que me pase el juego, ¿vale? Importante Empezáis un combo Como he dicho ahí Le disparáis un poco de arma Y empezáis el combo, ¿eh? Porque si os tiráis ahí lo loco Hacer el dash Muchísimas veces os lo van a parar, ¿eh? Os meten un puñetazo Una hostia, lo que sea Y quita un montón de vida, ¿eh? ¿Veis? Además con la espada Porque son robots Y no se considera gore Pero... Si serían humanos Os molaría mucho Saldría de toda la sangre, ¿eh? Porque les partes con la espada, ¿vale? Aquí importante Este arma para mí es clave Para usar ese juego también En muchas zonas, ¿eh? Aquí no Porque todavía no se complica tanto la cosa Pero bueno No me la han dado encima Ya veis que no me quedan balas Pues entonces aprovecho Para coger estos misiles, ¿vale? Y nos van a ir muy bien también Vale, importante Aquí cuidado con esos misiles Que te lanza Esquivarlos Pero bueno Al final me he comido el fuego ¿Por qué lo he hecho mal? Lo mejor es... Nada más aparece en esta... En esta serie de enemigos Es matar al de los misiles verdes De un toque Y luego ya limitarte A matar a los otros A los lanzallamas, ¿vale? Vale Estos bichos Bueno, los podéis disparar Pero cuidado, ¿eh? Siempre que esos os quedáis abajo Y ahí nos van a dar, ¿vale? Directamente Esos tres soldados Uno es imperos de energía Imagino que sea este Sí, ¿veis? Da muy poquito Porque es una llave inglesa Pero bueno Pero bueno Todo va sumando Y aquí en este juego Tienes que aprovechar todo Porque ya te digo Que yo Es uno de los beat'n'ups Que más me ha costado, ¿eh? Es un juego muy cabrón Y muy jodido Pero bueno Tampoco Me he asesinado Con pasarme lo rápido Porque es un juego que Que es muy divertido No tiene la juguela Típica de los beat'n'ups Claro, porque manejas un robot Las inercias Todo es muy diferente El control Pero es un juego muy divertido Y yo He tenido que echar muchas partidas Para poder pasármelo Pero tampoco he sufrido Me lo he pasado muy bien Porque es un juego Muy rejugable Yo me lo he jugado un montón de veces Y hoy me sigue gustando Y aún después de Dices Wow, he jugado un montón de partidas Te las conseguido pasar Ha sido tan jodido Que a lo mejor Las he jugado hasta manía No, no A mí el juego Me sigue gustando un montón Bueno, esto es que Veis esta especie de tanquetas Eso se tiran a por vosotros Y os pegan un hachazo Y os quitan un montón de vida Entonces lo que hay que hacer Es no dejarles Atosigarles Dispararles siempre encima Y si no podéis Pues nunca poneros En su línea de ataque ¿Vale? Que también se puede lanzar En diagonal y todo Es bastante cabrón el juego Aquí sale una serie de Eso, cuando se lanzan Eso quita un montón de vida ¿Me quitaría toda la vida Que tengo quitada ahora mismo? Sí, estando relleno Me lo quitaría todo Entonces lo que hay que hacer Es siempre Si veis que les podéis golpear De un toque Les rompéis Y si no os ponéis Por arriba o abajo Donde no os pille el ataque ¿Vale? Esto es importante Avanzar un poquito Y sacar solo a este ¿Vale? Porque si no sale un montón De robots a la vez Con este Y esta zona se vuelve muy jodida Entonces poquito a poquito Lo vamos disparando Según va cambiando de zona Para mí este arma Es el mejor de juego ¿Ya veis? Bueno, mejor, mejor no Ya os he dicho Que los misiles son mejores Pero aquí os viene Es la segunda mejor Y para esta zona Para mí es indispensable Porque el taladro Te deja muy vendido Los ataques que tienes Lánzala por enemigo Pero cuando te estás lanzando Te deja súper vendido Tienes menos preferencia Para mí que con la espada Con la espada Es el arma que más Superprecia tienes del juego Para mí Y luego Luego hay un arma Que tira con una especie De rayos Pero para mí No vale para nada Porque sí Cuando hay un par de enemigos O tres Te viene bien Pero cuando hay varios Te empiezan a encimar Y encima cuerpo a cuerpo Ese arma es una mierda Y no me gusta Y luego también hay una especie De paleta Que coges a los enemigos Y empiezas a pegar los pies Por todo el escenario Pero esa paleta Tampoco me gusta nada Me parece muy lenta atacando Y te deja muy vendido Más que nada Porque tienes que centrar Un enemigo Y como te vengan por detrás Te machacan vivo Bueno aquí el escorpión El rey escorpión Nada Hacer carreras Dash todo el rato Sin parar ¿Por qué? Porque estás haciendo un dash Y justo cuando se pone rojo Has visto Me hace un ataque De una especie de hits Y si estás haciendo el dash Te pega un toque Y te tira al suelo Y te quita muy poquita vida Pero si te pillas ¿Veis? He tenido que hacer la magia y todo Porque te empieza a hacer el combo Y te machaca vivo Por eso es mejor Siempre estar haciendo dash Aquí en el azadema Me viene muy bien por eso Para empezar el combo Bueno ahora voy a coger El super lanzamisiles este Que me van a ir muy bien Tiráis un misil ahí Y os piráis Un misil y os piráis No lo he pillado todavía muy bien Pero ya veis Como voy a empezar a bajar de la vida Ahí cuidado con esos ataques Que abarcan mucha pantalla Venga tengo Ya veis que tenía bullets Y entonces tenía Tenía otro cargador extra Y tenía otros 5 disparos ¿Vale? Y a tomar por culo Al 10 pieces Ya podemos llamar a los gitanos Para que se lo lleven al A venderlo al peso Ahí el cobre O sea que bueno Aquí lo agitanos haría en el agosto Con este juego Bueno que nada Pues misión 5 Son 7 Mucho ojo Este es un enemigo nuevo ¿Vale? Nada Aquí yo lo que hago otro rato es dash Porque es bastante peligroso Ni siquiera me limito a pegarle espalazos Porque a veces le estás pegando espalazos Muy de cerca Y te lo corta ¿Vale? De un puñetazo Mucho cuidado Yo aquí le pego dash Creo que aún así me llevo alguna hostia Pero bueno No pasa nada Importante Aquí tengo el bullcap ¿Vale? Lo que es el arma del principio Que no es tan mala ¿Eh? Yo por ejemplo Para la siguiente pantalla Me prefiero guardar esta Que no que me den Por ejemplo lanzallamas Que lanzallamas te lo dan aquí Pero para la siguiente pantalla Lanzallamas es muy malo Por eso os aconsejo Que si veis lanzallamas Como en este caso No lo cojáis Venga muere Biribón ¿Veis? Manda al brazo Este es el mejor arma de juego Tenéis dos técnicas Bueno tres Una que es Atrás del botón justo de ataque Como en el Naiso de Rhone O el Gino de Dragons Y tal Os podéis cubrir ataques ¿Vale? Que yo no lo utilizo mucho ahora Y luego tenéis Lo que es el ataque normal Estos misiles Que os viene muy bien Porque parece que ataca en línea recta Pero no Que ataca un poco más arriba De nuestra posición Y un poco más abajo ¿Vale? Y viene muy bien a veces Veis que lo voy a utilizar un montón ¿Eh? Luego alante del botón Hace una especie de De ondas digamos De explosiones láser De columnas Y luego tenemos también el El arriba y al botón a la vez Que hace una especie de Tira misiles en todas las direcciones De En todas las direcciones Verticales de la pantalla De la pantalla Pero Quita muy poca vida Pero a veces para limpiar La zona de enemigos viene muy bien Este láser lo que se dice Este arma es muy importante Cogerla aquí ¿Eh? Bueno también lo puedes pasar Con el otro arma que tenía Pero bueno Como esta es mejor Lo he cogido ¿Vale? Pues este arma Les pongo todos Al mismo lado Y me pongo como un loco A spamear Alante, adelante, adelante Y al botón de dispar Pero a saco ¿Eh? Para que lo estés haciendo Todo el rato Y no te muevas de la posición ¿Vale? Porque luego en el último monstruo Es muy importante hacer esto bien Pero bueno Si veis que no están En el mismo lado que vosotros Os cambiáis Simplemente En cambio Utilizo el láser Si hace falta Y me pongo a spamear Este ataque Ya veis como baja la vida De ellos ¿Eh? Veis como baja ¿Eh? Es una pasada Mira, mira, mira Ahí a comer misiles Míos Ya veis como baja la vida Es una pasada Papillas es un normal Pero bueno Como ahí tenía bastante comida Me voy a rellenar ¿Vale? Pero esta zona No me suelen tocar ¿Eh? Y comida Porque les ha dado la gana A dármela ahí Pero generalmente No te dan nada Aquí lo hice mal Le maté antes de tiempo Y ya Como tenía miedo De coger esos brazos Pues no pude comer No pude coger las dos comidas Que había ¿Vale? Bueno, comidas Dos miradas Ahora vamos Importante Nada más empezar A hacer ese ataque Y ahora le haces A hacer el izquierdo A todo el rato ¿Vale? A veces Ahí porque me ha pegado por detrás Pero a veces Se ponen todos en fila Y prácticamente Os podéis matar a este monstruo Con esa técnica ¿Vale? Porque cuando pillé A ese otro enemigo Este jefe Tiene la manía De que cuando le tiras al suelo Saltar hacia el otro lado Detrás de vosotros Y reventaros Pues lo que tienes que hacer es Como a veces Hay enemigos entre medias Le pillan Y hacen la columna esta De rayos hacia arriba Y entonces A él le pillan Y no le dejan saltar ¿Vale? Ya veis que me han puesto A hostias molado Porque aquí lo que más te jode Son los acolitos Pero bueno Tenía esperanza de pasármene Sin que me matasen la vida ¿Vale? Y así paso De puta madre Con el pixel del honor Estoy en modo zombie Ya veis que hay Otras armas Está la espada y tal Pero bueno Yo mantengo este arma Que ya os he dicho Que aquí cada uno Jugará a la manera Que más le guste Mira aquí es importante Coger esas Aquí Quedarse por su plazo Y ir rellenándonos vida Todo el rato ¿Vale? Pero ojo Esa vagoneta que hay en el medio Hay que matarla ¿Vale? Cuando podemos Y no tirar láser Subimos y le pegamos A un toquecillo ¿Vale? Es importante Porque si la derrotamos Antes de ese tiempo Que se le da el tiempo justo Pues llegamos al monstruo De esta pantalla Que directamente Esta es la pantalla normal Y ahora mismo ya Nos enfrentamos al jefe de ella Podríamos decir que Que si le derrotamos Esa especie de De tranvía O tren Al monstruo le Aparece con un trozo de vida Menos Ahora lo vais a ver Mira ahora lo vais a ver ¿Veis? Este trocito menos Que no es mucho Pero bueno Todo se nota Todo ayuda Además no nos cuesta nada Hacer la anterior pantalla bien Aquí ves que me limito A spamear el ataque este Pero como un cerdo Ya veis toda la vida Que le he quitado Bueno Tiene que venir el puto acólico A tocar los cojones Como siempre Pero bueno Aquí corres todo el rato Esperáis a que se lance Y le tiras al suelo Y aprovechéis para hacerle Un dash en el suelo siempre ¿Veis? Que el tío ¿Veis que se mueve mucho por ahí? Porque este tío Tiene ataques bastante cabrones Que te quitan un montón de vida Pues le tiras Le pegáis una ráfaga de láser Le tiras al suelo Bueno ahí le he cagado Pero bueno Me he podido cubrir al final Y le hacéis un dash en el suelo Siempre hay que aprovechar Hacer dash en el suelo ¿Veis? Que poco a poco Le vais quitando vida Ahí no me salió bien Porque no me corrió bien el mando Quiero deciros que Que estos juegos Si que se juegan muy bien Con un arcade stick Lo que pasa es que yo Ya en la habitación Tengo muchas cosas Tengo ordenador Tengo dos consolas Tengo Tengo portátil Tengo de todo Y ya no quería meter más aparatos Entonces yo lo que he hecho Es enchufar un mando De la Playstation 2 Que es una cruceta Que a mi me gusta bastante Para juegos de lucha Y para juegos en 2D en general Y ese que utilizo Para pasarme los arcades ¿Vale? Que bueno Eso ya depende de gustos personales Habrá gente que le guste más Otros mandos y tal Pero bueno Yo el mando de la Playstation 2 Es un mando que me gusta mucho Bueno Pues hay Lo malo del mando De la Playstation 2 Que al principio La cosa está bastante dura ¿Vale? La tenéis que dar uso Y luego ya se queda Digamos que se queda muy mansa Y da gusto Bueno Aquí al principio nada Salen estos dos tíos Cuidado con ellos Porque en cuanto pueden Se lanzan con un puñetazo Y te quitan bastante vida Pues bueno Mantener la distancia Y fuera Aquí lo mismo Que os dije Que disparando normal No damos justo la línea Damos un poco más arriba Y un poco más abajo Y aquí nos viene bien Siempre para poner A los enemigos en posición Cuando están en posición Y veis Porque este ataque Veis que tarda un ratito En cargarlo ¿Vale? Y los enemigos atacan muy rápido Entonces No podéis poneros A spamear ese ataque Desde el principio Porque muchas veces Los enemigos corren Y os pegan una hostia Lo mejor El disparar normal Que es bastante más rápido Y luego ya Cuando los tienes en posición Y les habéis golpeado Pues le metéis el combo Como ahora Mira ahora lo vais a ver ¿Veis? Ahora Porque si directamente Desde el principio Os pones este ataque Lo más seguro Que os pueden pegar una hostia Vale, vale Ahí a disparar A saco Aquí me dan el láser Que ahora lo voy a coger Como un cerdaco ¿Veis? Ahora están en posición Pues podría hacer el ataque ¿Vale? Como ahí Pero si no No lo hagáis nunca Ahí al otro lado Porque En este juego Ya os he dicho Que son dos vidas Y son dos hostias Cada vida Aquí Truquito Os podéis hacer este ataque Van saliendo En fila india Y van recibiendo Sus respectivas hostias Sin Pelearse En fila india Y nada Bueno He cogido puntines He cogido la lata esta de vida Pero no me ha hecho falta ¿Vale? Aquí como curiosidad ¿Veis que podéis rescatar A estos humanos? ¿Vale? Están enchilonados Pero bueno Lo único que os van a dar Es creo que puntos Para la pantalla O algo así Y no Me la suda Hombre Los he cogido Pero bueno Tampoco Tampoco hace falta Importante Aquí vamos a ir poco a poco Terminar con estas De ladillas Que gira Y ahora ¿Veis? Hay unas sombras ¿No? Pues vale Hay que sacarlas poco a poco Y nunca ponéis debajo de ellas Entonces ¿Qué pasa? Que caen Se clavan en el suelo Y podéis acabar con ellos De manera muy fácil ¿Veis? Poco a poco ¿Veis? Que fácil Así Poco a poco Es muy fácil Bueno Cogemos más Rescatamos a más rehenes Ya llevo unos cuantos Estos soldaditos pequeñitos No os quitan vida ¿Veis que los disparan y tal? Pero no os quitan vida Alguna vez Vienen bien Porque suelen soltar Algún ítem de energía De estos pequeñitos Una llave inglesa Un destoneador Lo que sea Unos alicates Pero bueno No Muchas veces no sueltan nada Pero bueno Ahí están Igual A veces os vienen bien Aquí ves que aprovecho Para hacer el super ataque este ¿Veis? Lo que os he dicho No justo le pega En tu misma dirección Un poco más arriba También le estaba dando Por eso el ataque normal De este arma Es muy bueno Está claro que para Para ataques fuertes Fuertes desde cerca Este arma es una porquería Porque te ponen a hostias Mola Este arma es para Mantener simple las distancias Y saber cómo les tienes que atacar ¿Vale? Mira ahí Ahí me toque ir Porque ahí no puedo atacarle De cerca Con este arma Toma Reventado Bueno Siguiente zona Aquí Nos da energía Y estas son las balas Que os dije ¿Vale? El cartucho de balas Aquí igualito Ves que hay sombras Pues avanzamos poco a poco Y las vamos sacando ¿Vale? ¿Vale? Y aquí El rompo esta columna Porque si no El tío de arriba caería Se chocaría contra ella Y aparecería Para luchar de forma normal ¿Vale? Entonces lo mejor es eso Romperla Avanzar Y sacarle ¿Vale? Estos consejitos A ver Este juego No es un típico juego De De trucos De estos descarados Que hay en otros juegos De me pongo aquí A disparar No sé qué Y no me toca No Este juego No pasa eso Pero sí Yo os doy Una especie de consejitos De cómo jugar Y de cómo hacer algunas cosas Para que os puedan facilitar Las partidas ¿Vale? Bueno Ya me van quedando menos Bittenups De CPU S1 y CPS2 Que era uno de mis grandes Mis grandes metas ¿Vale? Pasarme todos los Bittenups De esas dos plataformas Porque yo os he dicho muchas veces Que con diferencias Es mi género favorito ¿Vale? Lo único que Que eso que os estoy contando Que Me faltaría por ejemplo De CPS2 Me faltaría Battle Circuit Porque el Lali vs Esperator Ya me lo pasé Para el canal Y Ya de CPS1 Pues bueno Me quedarían Dos o cuatro títulos Me quedarían eso de round Que es súper duro Que ya veré Ya Ese me va a costar muchísimo Pero bueno Tiene que caer por cojones El de Punisher Que ya me le pasaba en la época No me parece nada difícil Hombre No es un juego que Vayas a llegar ahí Venga te le pasas El primer día No Es un juego que Es que está también Echando bastantes partidas Pero Pero bueno Ya pasándome juegos como este Ya Ya me atrevo Con cualquiera Vamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál me queda? Final Fight Ya le he de aricaña Que su época No me pilló Mucho No le jugué mucho Y el juego sí que me gusta mucho Me encanta Pero ya le he de aricaña Y poco más ya me queda De De beat'n'ups De De CPS1 CPS1 y CPS2 Por desgracia En CPS3 no hubo beat'n'ups Que a mí eso me jodió mucho Porque La placa que duró poquito ya Por las circunstancias de De Del año de mercado Y todo eso Y las plataformas que estaban saliendo Como la Dreamcast y tal Y pero bueno Aquí es importante Nunca poneros Ahí Disparándolo todo Porque estos Os hacen esos ataques Y os violan Nada Esquivarles Y ir haciendo Por ejemplo un DAS Y fuera Estos tíos es importante Que nos toquen Porque ahora viene Una zona muy dura Y tenéis que llegar Con bastante vida Aquí por suerte Estos dos siempre te sueltan Dos comidas grandes ¿Vale? Pero bueno Hay veces que como vayas Muy mal de vida Te salen dos latas De aceite pequeñas Y os cuidáis Con un poco más de media vida Y aquí Aquí se complica la cosa Aquí Este enemigo para mí es importante Tiene varios patrones Pero lo importante Es estar todo el rato moviéndote En cuanto ves que termina Algún ataque o algo O le pillas bien Hacerle un DAS Mira la vida que me ha quitado Por cagarla Mirad la vida que me ha quitado Esos acólitos son sobreputa Porque digamos que es como La segunda versión De los robots Están con espada Mejorada Son muy cabrones ¿Veis? Como atacan muy rápido Te van machacando Todo el puto tiempo Y tiene una técnica Que es una especie de carga Que se la hace con el puñal Ese láser Y te quita Bueno ¿Veis toda la vida que tengo yo ahora? Pues todo eso Te quita Esa vida que me falta Todo eso te quita ¿Vale? Es que este juego es exagerado Es que Es un juego que ya os digo Que tiene dos vidas Y ¿Veis? Es que te leen Es que te leen Saben dónde vas a ir Porque justo estaba subiendo Y me ha atacado el cabrón Y me lo he comido ¿Eh? Lo que también deciros es que No me parece un juego ladrón este No te hacen cosas raras De De que tú le estás golpeando Y ellos Y tú comes tú la hostia de ellos No No te hacen esas cosas Pero Pero es tan jodidamente cabrón Los enemigos Las circunstancias que Que te pueden pasar Con los acólitos Y los jefes Y todo eso Es tan cabrón el juego Que es jodidísimo Bueno ahí ves esto Que te ponían todo el recuento De civiles Más que nada son puntos Que en este juego Te dan exactamente igual los puntos Bueno Pantalla final Aquí es muy importante Que no os llevéis hostias A lo pijo Aquí sacar a estos tres Hago la baja arriba Para ponerlos todos en posición No se lo ha comido Porque el tío se ha subido Pero bueno No me hay riesgo Si tú que hagas el arma Lo hagas Pero los pongo todos en fila ¿Vale? Y empiezas para mirar el ataque Este que os dije ¿Ves? Quita un montón de vida Y encima les pillas a todos seguidos Y es una gozada Aquí importante Hay una especie de Digamos de reactores Y nada Aquí importante también A la derecha Os vais corriendo Y disparéis hacia la izquierda Antes de que os disparen Los Los misileros estos ¿Vale? Porque os joden bastante Y esto es nada Os podéis limitar a correr Como veis que os estoy haciendo Y os vais destruyendo ¿Vale? Pero vamos Eso es fácil de esquivar Porque os tiran una especie de misil Y De fuego Y no Importante Sacáis un poco a estos Os bajáis hacia abajo Que nos dan Y ya Os vais a hacer a la izquierda Y atacar ¿Vale? Cuando os ponen Hacerse el ataque ese de Bison Que se van a lanzar Siempre O si estáis muy cerca Y tienes un arma rápido Lo disparáis O si no Siempre por detrás No os pongáis en su línea Porque como os comáis eso Aparte de que tiene Mucha preferencia ese ataque Os quitan Bastante más de media vida De un solo golpe Bueno aquí A ver si voy acabando Con estos Esos verdes son No entrañan Ningún peligro Esos de ahí arriba Porque aparte De que avanzan muy rápido No os pueden hacer Un dash No pueden correr Y solo os golpean Cuando están Muy próximos a vosotros Ese es el enemigo Digamos que Más atorondrada del juego Estas cajitas Ojo eh Que no lo he dicho Que muchas veces las abres Y te suele ser una explosión Hay que estar atento Para abrirlas Y bajar o subir Vale Ahora ya me he comido una hostia Aquí me voy a llevar alguna hostia Porque es una zona ¿Veis que hostia? Prácticamente inevitable De que te queden una vida O te queden machaquiendo Entre esta y la zona de arriba Vale Entonces bueno Sobrevivo como puedo No os puedo dar ningún consejo Aquí tirar de habilidad Y Y sobre todo Gastar el arma este Y Y si veis que les pedíais A todos en En fila Pues les hacéis el ataque este delante Y al Y al botón de disparo Ese es ¿Veis? Ahora me limito a spamearlos Porque ya estaban en posición Pues Lo atacáis ¿Vale? Así Muy bien Aquí igual Ahora es otra zona también jodida Que es que esta zona es una cabronada ¿Veis que son aquí Estos dos de Por aquí les pongo Y es que me ha jodido El tío Se que se ha acercado tanto Porque el lanzallamas Es de media distancia O sea ves que estando cerca No le he podido pegar ¿Vale? Y esa hostia a mí me ha jodido un montón Me cabreo bastante Pero gracias Pero es que hay que estar tantas cosas Que Que te viene un tío de cerca Y no Y te lo comes Es que no te enteras Hostia Si me hace el piquete ese Adiós Esos bichos también Vienen Que sueltan un misil O lo que sea Esta zona Es una cabrona Pero bueno Aquí spame es el ataque este Ya veis como Me deja la vida Buah Es una gozada este arma Pero bueno Ya ahí no me meto Cada uno que juegue con las armas Que le guste Que pruebe el juego en profundidad Y Porque es un juego Tiene mucha estrategia Porque es un beat en up Con muchas combinaciones De De armamento Diferente Ya sea de brazos Piernas O Subarma Y ya os digo Cada uno que juegue Como quiere Yo os doy el consejo De como me parece Que se puede jugar mejor Vale Esas piernas Es muy importante Cogerlas Vale Las piernas de araña Yo no la he escogido en todo el juego Porque es una porquería Pero para esta zona Son indispensables Vale Bueno ya veis que voy a llegar a lo que es la última Ya nos estamos llegando a lo que es el último jefe del juego Que tiene dos transformaciones Vale Bueno más que transformaciones Tiene dos secuencias de ataque diferentes Con dos barras de vida Porque el monstruo sigue teniendo la misma forma Vale Bueno Quitando por estos brazos y tal Pero bueno Aquí importante Con las patas arañas estas Si saltamos todo el rato Empiezas como a volar Y vas pegando ¿Ves? Y si justo cuando estamos arriba Damos ataque de disparo normal Haces esta especie de picada Ya veis que Me tiro a saco A romper esta cabeza primero ¿Vale? Porque esta cabeza ¿Veis? Ya me ha jodido Para ser gilipollas Pero bueno Para ser gilipollas no Es que es inevitable eso Muchas veces Y esas bolas de fuego Quitan mucha vida ¿Vale? Y... Y bueno Si os vais abajo del todo A la derecha Podéis esquivarlas Pero tampoco le vais a poder pegar Y se limitan a hacer ese ataque todo el rato Y no podéis entrar a pegarle ¿Vale? Lo que he hecho es esto Con las patas araña Subir y empezar a hacer picadas todo el rato ¿Vale? Entonces le rompéis la cabeza Le rompéis esa especie de lasers Que hay en el cuerpo Y aquí repito la misma operación ¿Vale? Me voy arriba Es más Si le pegáis muchas hostias Cuando van a echar la bola de fuego Se la interrumpís ¿Vale? ¿Veis? Veis como le va bajando la vida A tomar por culo Un poco más abajo Ese láser me pega ¿Eh? Por eso justo estoy en la zona ideal Le voy pegando con las picadas Y no me da el láser ¿Vale? Pero un pelín más abajo Ya os digo que os pega el láser ¿Vale? Aquí por nada Ya... Esto es a rematar Ya veis que nos puede atacar Y tiene... Tenía más de media vida Pero bueno Ya aquí acabáis con él ¿Vale? Este es el... El megacerebro de... De Paki Rin Que ha mutado y... Y ha hecho una... Un organismo vivo Biomecánico Y ha tomado vida propia Y quiere destruir el mundo Ya sabéis que Paki Rin no tiene cerebro Pues... Pues eso Se escapó de su cabeza Y... Y mutó de esta manera Bueno ya tengo 4 millones de punticos Vale Segunda transformación del juego Eh... Bueno Truquitos Nada más empezar Hacéis el salto Otro rato de spammer el salto Para esquivar ese especie de bolas Que quitan muchísima vida Y hacéis este ataque Para romper el... El cañón que tenía arriba en el hombro Que es el que os tira esas bolas Con eso acabáis con él ¿Vale? Estos misiles no me complico Eh... Cuando veo que van a caer en mi zona Bajo ¿Vale? Si hay alguna vez que no me da tiempo Haces la magia de esta Y no te dan ¿Vale? ¿Veis? Cuando aparece el cañón ese Ya hacéis este ataque Hasta que... Hasta que lo rompéis ¿Vale? Un poquito más arriba ¿Veis? A tomar por culo Misiles Bajo Sin ningún problema Eh... Veis a estos ataques que hay abajo Si les dejáis mucho tiempo Ellos empiezan a disparar Y se complica mucho Luego para esquivar todo a la vez ¿Vale? Lo mejor es En cuanto esquiváis Un poco los ataques de arriba Y os toca bajar Aprovecháis para acabar con esos cañones ¿Vale? Aquí lo mismo Tiramos aquí el... Aquí las ondas Las columnas de láser Bueno, aquí ¿Veis? Os bajo A tomar por culo No me complico No me pongo a esquivar Ni hacer el monger Me pongo bajo hacia abajo Y ya está Ahí no me ha dado tiempo Porque está disparando Ya habéis visto lo que he hecho He tirado el láser Porque ya te digo Que aquí un golpe de cual... De los que están casi todos Toda la vida, eh Aquí dos golpes me matan Da igual el golpe que te pegue Bueno, ya le hemos tirado... Le hemos roto bastantes armas Ya se lo queda a él Aunque el cañón ese sigue apareciendo La verdad Pero bueno Veis esa especie de... De explosión nuclear O de rayo O de super rayo Si os toca Nos matan toda la vida Entonces lo que hay que hacer Es para mí Ponerte aquí abajo a la derecha Que hasta esa zona no llega Y una vez que desaparece De la pantalla Ya tenéis vía libre Para seguir pegando al monstruo ¿Vale? Es el láser Mucho cuidado, eh Hay que tener justo el timing Para poder golpearle En la zona donde está Cuando se hace que en aquí Salto Si os vuelvo a hacerlo Salto otra vez Así todo el tiempo ¿Vale? Y ya veis que ya va a caer Va a caer señores Que contento estuve Cuando me pase este juego macho Que juego más cabrón ¿Veis? Ahí me ven a dos misiles Pues hago una magia Y bueno señores Pues ha caído Este pedazo de fuego Ahí está el corazón Latiendo ahí A tope Aquí te puede dar Un ataque epilépsico Con tanto parpadeo Tiene una vagina ahí En la frente El bicho Una vagina hablante Y nada Pues ha caído señores Cuatro millones y medio de puntos Ya veréis El final es súper largo No voy a saber ni qué contarlos Porque Ya veis que estamos En el minuto treinta y cuatro y medio Y dura hasta el treinta y nueve El final, eh Y eso vamos Yo no sé Si vosotros os acordáis De algún final de recreativa Más largo que este Porque yo no No lo recuerdo ¿Cuál es la putada? Que al final Me lo pasa en japonés Y los textos están en japonés Pues entonces Pues nada Queda aguantarse Si queréis Pues eso Lo pasáis vosotros Y lo veis en inglés Vamos yo en inglés Ya me lo he estado leyendo, eh Porque el juego ya Digamos que he hecho bastantes partidas Y ya os dije Que la ROM japonesa Es exactamente igual a la europea Por defecto Viene en el mismo nivel de dificultad Y todo Es más Yo el juego Le tenía bastante Bastante pastelizado Bastante jugado Y no he notado Ninguna diferencia Ni de cómo se ataca Ni de nada Vamos O sea que Que nada Es igual Y la putada es eso Pues que ya por Ya os dije que por suerte Por cambiar un poco Porque a veces Tienes ahí Dice Son chorradas La suerte Pero Pero dije Voy a jugar al ROM japonés A ver si Si cae Y ya te digo Que os digo Que a la segunda Tercera partida Cayó, ¿vale? Bueno, aquí tenemos Cuatro robots El rojo es el Blodia Que sale también en el En el juego este de peleas Que hay de Capcom de robots Que no me acuerdo el nombre ahora Que ese no le jugué yo nunca No, creo que si Que naranda duro Si que le probé Bueno, deciros Que siempre os he contado Que Cómo descubrí Cada recreativo De las partidas Que subo a mi canal Y este fue En En una sala De juegos Que había aquí en Palencia Que Ahí donde hice Muchas amistades Y tal Que se llamaba Game Over, ¿vale? Bonito nombre, vamos Ya Es que una motivación Para jugar Que vamos Que ya Si la sala de juegos Se llama Game Over Pues sí Es un nombre que está chulo Que es apropiado Pero Pero coño Si empezamos así ya Las partidas Pues estamos apañados Desmotiva el nombre Y nada Ahí le conocí Y fue un amor a primera vista Porque Esto Si lo ves ahora Y dices Bueno, está bien, sí No sé qué Pero esto lo ves en el Pues lo vería yo en el 96 94 95 No me acuerdo Y Ves esto Y se te caen los ojos al suelo Es que es una puta maravilla Es que es Increíble Yo os digo que Es un beat'n'up Muy necesario Dentro del Romset de Mami Y dentro de Del catálogo De beat'n'ups De Capcom Porque Porque es un juego Muy diferente a los demás Una jugabilidad Muy diferente Estética Bueno Pues muy chula Con robots super grandes Un espectáculo visual De explosiones Y Y de todo Luego también tenemos El tema este Del tuneo Del tuning Que podemos Pues eso Pues Configurar el robot A nuestro gusto Y jugar La partida A nuestro gusto Si eso lo unimos Que tenemos cuatro robots Diferentes Con un montón De variantes De posibilidades De De equipación Diferentes Pues podemos decir Que tenemos un juego Un beat'n'up Un beat'n'up Con muchas Con muchas Posibilidades Y muchas combinaciones Para poder pasárselo Vale Pero bueno Y os he enseñado La que a mi me parece Más Más curiosa Y más Más asequible Y para mi Más potente Para poder pasarte el juego Vale Bueno Bueno Pues ya veis Aquí Me lo he pasado Con la señorita Siren Y nada Tampoco voy a hablar Aquí ya mucho Porque ya os digo Que vais viendo Si quieres el final Ahí nos tiramos En paracaídas Y las ilustraciones También están muy chulas Deciros que el creador Bueno No me acuerdo Me el nombre Pero vamos Que es el creador Es un tío Que participó También en En el Resident Evil Por lo menos En el 1 y en el 2 De Playstation 1 También hizo Luego su estudio Cuando se fue de Capcom Hizo Hizo el Tombi La saga Tombi Que hay para Playstation 1 Que son unos juegazos También Hizo también Para Playstation 2 El Genji Que fue lo que es Game Republic Y Que más hizo Bueno Hizo bastante proyectos También participó en el Si se llama Okamoto Algo así el tío No me acuerdo También participó en State Fighter 2 Y En un juego más así De Capcom también Vale Y nada Bueno aquí Me confundí Y como no sabía Volver para atrás Pues a tomar por culo De gratis Nada Pero bueno Me da igual Hombre que sea Pues Pues nada Que Espero que os haya gustado Mucho la partida A mi me ha hecho Bastante ilusión Terminarme este juego Quedan 20 segunditos No voy a meter Extra de que soy Porque parece un juego Bastante largo Y encima No tienen ningún tipo De conversión Para Para consola Casi mejor Porque es un juego Muy potente Y no se como hubiese quedado En consolas de la época Y nada chicos Pues me voy despidiendo Espero que os haya gustado Mucho el video Y dentro de otra semanita Pues prepararé ya Un juego de consola Porque esto ya está subiendo Juego de arcade Y nos vemos en el siguiente video De mi canal Vale chicos Venga Hasta luego